Otro producto, True Legends, por favor. Le va a la estética, le va a la tenisito, le va a la gorra ya. Dale para allá. No hablo mucho, manito. Tu sabes que no tiene tono, no te hagas. Estamos aquí. Oye, le voy a decir como dice el lápiz. Vamos a nackear. Los filaderos pros. Dios, o sea, usted está en Vamo y no está en Robin. Ya. Vamo y Robin. No, y ahora no estamos en Robin, ahora estamos en... La religión verdadera. No, mira. No, payaso, tigre.